Cuando la ames, dile que viven tus sueños, que no habrá ninguna más que ella para ti. Y cuando le entregues la promesa de tu amor eterno, siempre si has amado tanto, si has amado una mujer de veras. ¿Por qué los padres son felices? Cada vez que te encuentras la promesa de tu amor eterno, siempre si has amado tanto, si has amado tanto, si has amado tanto, si has amado tanto. ¿Por qué los padres son felices?